Bueno, Pablo y Gustavo, bienvenidos a Paraguay y gracias por el tiempo que nos están dando. Un placer hablar contigo, que sos guay guay como nosotros. Y un placer especial para mí, Pablo, porque toda mi familia, mi padre y toda mi familia paterna es paraguaya, o sea que yo soy la mitad de mi personalidad, es de Paraguay. Bueno, te esperamos acá pronto de vuelta, Pablo. Bueno, comenzamos con vos justamente, Pablo. Pablo, sos no solamente autor del libro en el cual se basa la película, también sos el productor o uno de los productores de la película. ¿Cómo llegó a vos Bayona? ¿Fue a través de alguien? ¿Fue a través de un correo? Porque pasaron varios años desde el lanzamiento de tu libro, sé que se volvió a reeditar hace poco otra vez con mucho éxito, pero ¿cómo fue ese momento? Es un ejemplo perfecto, querida, del mundo contemporáneo. Fue un mail en mayo de 2011, un simple mail que llegan de la cantidad de mails que recibís cuando tú publicas un libro. Yo ya he publicado 12 libros, tú recibes un montón de mails, no fue tanto después, fue en el 2011, el libro había salido en 2008 en Uruguay, lo presentamos en España en el 2010, o sea, no fue tanto después. Es un simple mail de los muchos... Ahora pasaron muchos años, pero para cuando van a ser comunes. En el 2011 se hace muchísimo. Es bien un fenómeno de este mundo maravilloso que estamos hablando tú y yo y Gustavo en esta vida. Un simple mail de los muchos que llegaban para el libro, de los muchísimos, porque así se expresa el lector. Y ese mail fue especial. No es ninguna habilidad personal haber detectado que ahí había... Yo solo conocía de Juan Antonio Bayona la película del orfanato, estaba preparando lo imposible, pero es insólito y mirado desde 11 años de distancia, 12 años de distancia, es como me resulta maravilloso. ¿Por qué aprendí en ese email algo completamente diferente de otras propuestas, de otras reflexiones? Lo comparto inmediatamente con los oyentes y todos pensamos lo mismo. Con este hombre podemos abrir puertas que están cerradas de esta historia inconcebible, trágica y maravillosa al mismo tiempo que vivieron estos chicos en el año 72. Menos mal que le hiciste caso a ese correo. Exactamente. Qué suerte. Bueno, Gustavo, increíble tu historia. Yo tengo 43, así que yo conocí la historia a través de la película Viven. Yo tenía 13 años, quedé impactada. Quiero saber cómo reviviste, porque yo sé que uno no se puede olvidar. Me imagino que no es recordar, sino revivir. Yo la habrás recordado mil veces, lo viví siempre, pero revivir esta historia, ¿cómo fue para vos? Muy buena pregunta. Una cosa es recordar, otra cosa es revivir. Se recuerda con la mente, se revive con el corazón. Con todas las entrañas, una vivencia interior que se vive en presente. Recordar era cuando nos entrevistaba Pierre, que nos hacía preguntas de National Geographic, temperaturas y la ciudad de la ciudad de Andalucía. Y luego fue lo que hicimos en el relato de la sociedad de la nieve y el documental que firmamos con Arijón. porque revivir fue volver al lugar con Pablo fuimos en el 2006 con todos mis hijos con Roberto con su hija Lala Fito con su hija y Moncho a revivir en la misma montaña a dormir por primera vez con personas que no eran sobrevivientes porque habíamos vuelto los sobrevivientes en el 23 en el 23 años después que fue en el 93 y dormimos una noche y con sobredormir y equipo casi nos morimos en la cordillera Moncho llevó oxígeno y me acuerdo mi hijo Lucas y Martín que temblaban y parecían que se iban a movir no entendían el frío eso es revivir, no era recordar por respeto a la historia fuimos a poner nuestro cuerpo a las mismas condiciones climáticas y poder revivir y esa esencia que vivió Pablo esa vivencia fue el compromiso porque bajando de esa montaña porque los sobrevivientes no querían hacer el libro de Pablo no querían escribir de vuelta con Roberto que somos los más los más locos fuimos convenciendo durante todo el viaje y el último en convencer fue cuando llegamos al aeropuerto de Aeroparque y volvíamos a Uruguay a Pedro Algorta para que lo hiciera y el argumento fue que si no lo hacía iba a quedar afuera y por no estar iba a ser protagonista y si él no quería ser protagonista tenía que ser parte porque iba a ser a la 16ª parte entonces esa manipulación que teníamos nosotros para convencer de ser parte fue lo que logramos que el equipo siempre esté todos juntos desde la montaña hoy estamos todos juntos pero hoy en esta película estamos todos juntos todos los que volvimos vivos y nuestra familia que somos más de 144 y todos los que no volvieron físicamente pero volvieron con nosotros y todas sus familias en la misma sala 350 personas vieron la película Bayona y vivieron y revivieron la vivencia que fue homogénea para todos y con el aplauso durante 10 minutos las lágrimas y el abrazo final se logró pasar a una dimensión distinta donde realmente el nosotros fue total y no había vivos ni muertos había una celebración de la vida y de una experiencia que sigue enseñando y que el mundo va a vibrar en una dimensión distinta que no es el odio la soberbia la arrogancia sino que es el amor donde la guerra no existe y tener razón no importa lo que importa es llegar a todos a una conclusión que se puede vivir mejor si cada uno hace lo que tiene que hacer con gratitud y con alegría que lindo mensaje bueno yo seguiría hablando pero ya me están diciendo que tenemos que cortar gracias y muchos éxitos gracias gracias para ti gracias 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 gracias